Más temas Para que todos ustedes se repasen de la mejor manera Vamos a divertirnos Saluditos por diario Para toda la racista que hoy nos sigue acompañando Que se les esté pasando de la mejor manera Nosotros continuamos Y vamos a ponerle un tema Que han estado pidiendo ¿Puedo que sigo, padre? Allá para los familiares de la señorita quinceñera, padre Para su papá que radica la Unión Americana, padre Gracias, de Martepec Los ladridos Los señoritas con nosotros, muy guapita Las chelitas por ahí, muchachos Estamos haciendo el esfuerzo por acá en este lado ¿Puedo que sigo, padre? Tiene una novia y se mata a la morada, puta En el tercer año, por la quinceañera Toda su bonita familia Compa para su papá que radica la Unión Americana Si llaman un dice El vato está para la alzón De la bonita compañera ¡Vean! 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 Soy mi amor, mi amor me gusta, me encanta el corazón de mi amor. Soy mi amor, mi amor, me está metiendo sol. La noche que a mí me gusta, la chila está enamorada. No hay estrellas, no sé mi amor, no hay calor. Soy como Juan Cabrero, hombre pero muy dejado Amores, no me quieras, de eso sí, yo no hay razón Pero no me llamo en mi casa, no me parezca, amor Amores, no me llamo en mi casa, no me parezca, amor Amores, no me llamo en mi casa, no me llamo en mi casa Amores, no me llamo en mi casa, no me llamo en mi casa Amores, no me llamo en mi casa, no me llamo en mi casa Amores, no me llamo en mi casa, no me llamo en mi casa Amores, no me llamo en mi casa, no me llamo en mi casa Amores, no me llamo en mi casa, no me llamo en mi casa Junten a un cuarto enamorado de dos minutos Voy en el cuello, en el escenario de muerte A todos estando perdiendo por verme De verdad yo soy yo que aunque yo estoy tan poco Y si me buscas no hay ninguna pena Conplacidos, conplacidos Bueno, vamos a estar saludando Amigos, a toda la gente A toda la gente bonita que nos está acompañando Allá para estar saludando Para el doctor Javier Rodríguez De parte de toda la banda de Santa Rosa Vamos a continuar Y vamos a darle lectura A más recaditos por acá De parte, el saludo A el salerino Daniel Y el padre Y para todos los amigos de San Lucas Y para la gente De Teacupinco De parte de la mejor manera Para de parte de la gente Saludos para los Saludos para Genaro Secundino Amado Leonides Rubén Secundino Saludos para los de Campuzano Con la canción De cada quien La del Borrachito Para Para Choche Filomeno Ahí está Ahora pues También el saludo para Para el Rolex Mauricio Está pidiendo la Tierra de Reyes La de San Miguel También el saludo Para La estrella La Peque Y el Choco Por el buen saludazo Para el grande Saludazo Para el grande Ahí estamos Enviamos el saludito También el saludo para Allá para Bonito Morales Y para toda la banda Para todos los amigos Que están aquí Está pidiendo también La Tierra de Reyes Un saludo Un saludo para que Dime De Morales Para Para Que no se borrachis Bueno pues Por ahí estamos También el saludo Se le pasa de la mejor manera Vamos a continuar Y vamos a Seguir Y vamos a Seguir enviando Por acá Con un coordinazo Que se llama El Gallo El Gallo De Sinaloa Lo enviamos Porque lo están pidiendo Adelante ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si alguno me quiere esperar Es peligrosa la cosa Cuando el sol abre mi mar Siempre aconseja en la boca Cuando el sol abre mi mar Y cuando el sol abre mi mar Y claro que sigue teniendo aquí Esa tiene venida por supuesto Porque la gente pasa teniendo Desde ese ratito